Estoy con el compositor Juan Romero, ¿cuál es el número del teléfono? ¿Qué nomás usted toca? ¿Qué nomás usted enseña? Bueno, yo enseño a tocar guitarra, a cantar, ese ha sido siempre mi trabajo, buscar nuevos valores. Aquí tengo esta oficina donde estamos preparando, vamos a hacer casting para que... ¿Tocar guitarra qué más? ¿Cantar qué más? Cantar, cantar y también para, por ejemplo, cuando se trata de chicas que aprendan a bailar, yo tengo también una profesora que da clase de eso. ¿Cuál es su número telefónico? 099-06-60-65. El número del teléfono del compositor Juan Romero. Oye, a usted una vez se le presentó un ángel, ¿cómo fue esa situación que Dios se le presentó un día? Ah, yo te conté hace años. Sí, pero chévere. Eso fue la época de Yamil Maguano. ¿Te acuerdas cuando congelaron las cuentas bancarias? Ya. Yo andaba por Quito porque en esa época yo andaba vendiendo los casés para la policía. Ya. Y me fui a trabajar a Quito. Entonces, estuve en un hotel, llegué a un hotel y le pedí al señor que tenía que enviarme los casés porque el señor me enviaba por caja, ¿no? Y yo vendía los casés y después le pagaba. Y ya le dije, ya hablé a la policía, tenga la bondad de mandarme los casés. No le voy a mandar ningún casés, maestro. Pero ¿qué pasa? Le digo el señor, don Minaya. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasó? No, dice que no se ha dado cuenta usted que han congelado las cuentas. A mí me han congelado todas mis cuentas. Y yo salgo corriendo de ese hotel con los muchachitos. Yo andaba con los muchachitos. Voy al banco, hermano. La policía nomás estaba ahí. Ya está todo cerrado. Y yo en Quito, sin un centavo, hermano. Yo quise cerrar mi plata y la perdí. Yo tenía cuatro millones de sucre en ese tiempo guardado. Era un billetón, era un billetón. Entonces, yo salí caminando por ahí ya sin saber qué hacer. Todo el día caminé por la ciudad de Quito hasta que ya me cogió casi como las cinco de la tarde. Ya no sabía qué hacer. Los niños lloraban de hambre. Pero yo con los cuatro y la chiquita cargada porque la última no caminaba casi. Cuando de repente alguien me tocó en una esquina que yo estaba, me tocaron así. Me tocaron. Entonces, yo miro a ver así y era un señor alto, blanco, vestido de blanco, ojos azules. Y me dice, señor, quiero invitarlo a comer a los niños. Invitarlo a comer a los niños. Le digo, señor, ¿pero a dónde vamos a tocar? No, no quiero que me canten. Yo me acuerdo perfectamente que no quiero que me canten. Quiero invitar a comer a los niños. Vamos, sigamos. Comenzamos a caminar. Caminamos como dos cuadras. Y me dice, no, por aquí no hay ningún restaurante. Pero había una puerta chiquita de vidrio así. Entremos aquí, dijo, empujó la puerta y a lo que entramos adentro era una panadería inmensa, hermano, pero vitrinas y cantidad. Y a lo que entramos nosotros nos quedamos abismados. Si ahí no había letrero, no había nada. Entonces, a lo que entramos, la bebé señalaba así, que quería un yogur, la mamá chiquita quería un yogur y le pone un yogur así. Y el señor que estaba parado coge el yogur y le dice, no, démele un galón a todos los niños, a cada niño un galón y comienzan a... Era una señora que no hablaba, no hablaba, él tampoco no hablaba y comienzan a poner encima de la vitrina cantidad, todo lo que los niños señalaban. Y yo le digo, señor, pero ahí nomás, no se preocupe, deje que los niños pidan todo. Hermano, no alcanzábamos a cargar tantas cosas que nos dieron. La señora dijo, ya está pagado. Y ese señor se fue nomás. Yo le digo a mi hijo, síguelo, síguelo, que es algún político, síguelo y pide la tarjeta. El muchachito sale corriendo y lo veo que se queda parado. Síguelo, no hay nada. Dice que lo que dio la vuelta así, desapareció. Y yo, hermano, después que no teníamos nada que comer, no nos alcanzábamos a cargar porque eran cantidades de comida que llevábamos. Y la bebé, la mía, la más grande, la Diana, ella se puso a llorar porque ella era la madre y se puso a papi. Y eso es Dios que se nos presentó y decía, pero no llores, mi hijita. Sí, Diosito lindo que nos teníamos que comer, no llores, no llores. Los otros como eran más chiquitos, bueno, ellos lo que estaban, ellos que comían, no se lo encantidaron. Eso fue algo impresionante, hermano. Gloria a Dios. Ese testimonio yo le he dado a las iglesias, pero a veces no lo puedo dar porque me voy en llanto, hermano. Pero aquí no hay llorado. No, pero ya porque... Te ayura entonces ahorita vamos a apagar el teléfono.